Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer Hola amigos, soy Juan Tábara en Carros OK en la radio Vengo hablando de carros eléctricos chinos En este tercer segmento voy a hablar de las baterías Cuáles son las más convenientes, las más grandes o las más chicas Había pensado hablar de los vehículos comerciales Que la gente necesariamente los compra Porque son vehículos destinados, como su propio nombre lo dice Para comercio, para hacer transacciones comerciales Lo voy a dejar de repente para el siguiente segmento En este segmento me voy a concentrar en los tipos de baterías Hay baterías más grandes que otras Las baterías chicas y las baterías grandes ¿Cuál de ellas conviene más? En realidad, por ejemplo, las baterías grandes de vehículos eléctricos Tienen una mayor capacidad de entregar mayor tiempo de duración Mayor kilometraje Pero obviamente también son más caras Por lo tanto, entonces ahí convendría solamente comprar de repente la batería chica Porque uno puede comprarse de repente una batería muy grande Y resulta que el precio no compensa el tiempo de duración que vamos a tener con esa batería Por ejemplo, en el caso de Tesla, alquila baterías Hay otras marcas que también han salido a alquilar baterías Y aquí ya depende también de la marca Hay diferentes marcas de baterías Y eso se hace en función también al tipo de vehículo Los vehículos que son los que van a penetrar con mayor profundidad a países pobres o emergentes Ya el Banco Mundial dice que no hablemos de países emergentes Sino países de ingresos medianos Yo sigo hablando de países emergentes Porque en realidad solamente han hecho cambiarle la configuración de dinero De ingreso para decir que no es emergente o no es pobre Hay países pobres realmente, muy pobres Como el caso peruano Es un país pobre teniendo mucha riqueza Y pobre lo digo por la cantidad de gente que vive en pobreza En pobreza monetaria, 33% de su población Es decir, de 33 millones, 10 millones prácticamente son pobres 10 millones, un poquito más de 10 millones Y eso realmente llama muchísimo la atención Por eso que países como Perú El índice de penetración de vehículos eléctricos todavía es muy pobre Entonces, en este caso, para quienes todavía no están en la onda de pensar en el vehículo eléctrico Y solamente todavía piensa en el vehículo híbrido Van a tener luego tal vez que reconfigurarlo El vehículo híbrido en algún momento se va a dejar de lado Todavía hay mucho tiempo realmente porque la industria Espera que ya se optimice, se maximice Prácticamente ya casi al 95, 90% Del desarrollo de vehículos eléctricos Para aproximadamente el 2050 En 2050 se estima que el 98% de vehículos eléctricos Ya debe estar copando el mercado En mi caso, yo tengo casi 64 años Al 2050, en el 24 estamos hablando de que están faltando prácticamente 26 años Por lo tanto, de repente en mi caso, yo ya no los vea 24, 26 más 64, estamos hablando de 90 años Hay gente que todavía llega a los 90 años Pero para la gente joven que realmente está pensando en adquirir un vehículo híbrido Yo creo que lo recomendable es que ustedes piensen en el vehículo eléctrico El vehículo híbrido, como su propio nombre dice Es algo que no se sabe realmente qué es Porque tiene el motor a combustión y tiene el motor el vehículo eléctrico Por eso que le ponen híbrido Es decir, estás en la adyuntiva de definirte exactamente como tal Por lo tanto, el vehículo híbrido va seguramente en algún momento a desaparecer Claro que para que desaparezca Va a tener que haber una conciliación realmente Entre los países exportadores de petróleo Porque ahí está el gran impacto Hay mucho componente de interés aquí Para que la industria de vehículos eléctricos como tales No avance hacia el nivel que se espera Pero el hecho de tener guerra La guerra con Rusia-Ucrania reconfiguró el mercado La pandemia del COVID-19 también reconfiguró el mercado por completo Y todo el mundo está pensando en un mundo totalmente diferente Porque con la guerra Rusia-Ucrania Se dieron cuenta de que los combustibles son muy caros Europa sobre todo, que no tiene y depende mucho de Rusia Se dio cuenta de que son muy caros Ahora se está buscando gas desde Angola, desde África Y a través de ahí es donde se provee Entonces fíjense ustedes como el mercado va a ir evolucionando Al punto de que en algún momento ya solamente serán carros híbridos Carros eléctricos en lugar de carros híbridos Y las pilas que se usen seguramente van a ser aquellas que están destinadas más Para vehículos pequeños Los vehículos pequeños son los que prácticamente van a seguir dominando el mercado Los vehículos grandes de repente van a ser para aquella gente Que tiene posibilidades de adquirir más tecnología De adquirir más prestaciones en el vehículo Es decir, de comprar más lujo De comprar más prestaciones De comprar más motor Más potencia Porque los vehículos de todas maneras al cambiar todo Por ejemplo los vehículos eléctricos cambian todo Se modifica todo Un montón de piezas desaparecen Y esto va a reconfigurar todo el mercado Entonces hay mucha gente que va a tener Siempre va a seguir teniendo más dinero Y va a adquirir los vehículos que se ajusta A su estilo de vida Y ese estilo de vida Es el que le dice Cómprate un carro que tenga Una mejor configuración Hay mucha gente que no puede Y no va a poder Y va a tener que optar por un vehículo Liviano De pasajeros Más económico Y eso significa también Más económico En el sentido de que no solamente va a ser pequeño Sino que más económico En todas las cosas que tenga Es decir Va a estar dotado De menores prestaciones Y esas menores prestaciones Van a llevar a que el vehículo cueste menos Por lo tanto La tendencia va a ser A que los vehículos chicos Se sobrepongan Sobre los vehículos grandes Como ha ocurrido por ejemplo en la industria Donde los vehículos de 8 cilindros Antes había vehículos de 10, 12 cilindros Luego han ido bajando a 8 cilindros Para convertirse en 6 Y los motores que eran Y luego para 4 Incluso 3 cilindros Y los motores que eran De Tecnologías Muy altas Y con Una potencia muy alta también Y con mayor cantidad De De cilindros También se ha ido reduciendo Por completo Y al reducírsela La cilindrada Ha llevado A que Se reduzca también la potencia Por lo tanto Esos motores Se han ido achicando En cilindrada La cilindrada y la potencia Se han ido achicando Para luego Cambiarlos Y ponerles vehículos A los vehículos Les han puesto Turbo Entonces fíjese usted En la diferencia Que existe entre Comprar un vehículo Que tenga una batería Grande O tenga una batería Chica Porque el alquiler De baterías Se va Va a ser mucho más Intenso De lo que hay En este momento Va a cambiar El mercado Se va a seguir Reconfigurando Va a seguir cambiando Y los usuarios Van a seguir optando Por otro tipo De vehículos Para Adecuarlos A sus necesidades En el futuro No tan Lejano Seguramente Las personas Ya ni siquiera Tendrán que comprar El vehículo Solamente lo alquilarán Ese va a ser El negocio Que va a funcionar El alquiler Porque la gente Ya está cambiando Por completo Por ejemplo Las generaciones Han ido cambiando La de la Milenio La X La Y La Z Han ido cambiando Su forma de pensar Y su forma de consumir Y eso Y eso Los lleva A que Elijan Otro tipo De vehículos Y seguramente En el futuro Estas nuevas generaciones Van a adquirir Vehículos más pequeños Y de repente Ya ni siquiera Lo va a comprar Como repito Solamente Lo va a alquilar Porque esa va a ser La tendencia La gente Ya quiere vivir Va a querer vivir Mejor Va a querer vivir Menos estresada Y eso va a llevar A que haya Interés Por endeudarse menos Y con un sistema Monetario En el que todo Se maneja De acuerdo A la oferta De monetaria Y al sistema Financiero Lo que Lo que Se busca siempre Es especular Y esa especulación Hace que cambie Incluso Las monedas Las monedas Tienen un precio Determinado En cada país Si uno quiere Viajar A determinado país Tiene que adecuarse A la moneda De ese país O a la moneda Universal Que en este caso Por el momento Sigue siendo el dólar De repente Dentro de poco Tendremos Otra moneda Que no será El euro Porque el euro No tuvo La misma Las mismas La misma capacidad De mantenerse Como ha tenido El dólar De un Se pagaba Por un euro Un poco más De un Un dólar Veinte Un dólar Veinticinco Un dólar Treinta Un dólar Cuarenta Incluso En algún momento Ahora El dólar Con el euro Está prácticamente Equilibrado Un dólar Uno punto Diez de euro Y eso De repente En algún momento Además de equipararse Se va a bajar Si es que el dólar Permanece todavía En el mismo rango De supremacía Como repito En algún momento Seguramente Se va a acabar Porque el sistema financiero Es el creador De todas las crisis Y eso La gente Va a llevar En algún momento A decir Yo ya no me quiero Endeudar Para qué me voy A endeudar Mejor me alquilo Un vehículo Y soluciono Mi problema No tengo necesidad De pagar Mantenimientos La compañía A la que le rento El vehículo Se hace cargo Del mantenimiento Y uno se libra Pues de los mantenimientos Excesivos Porque por ejemplo Para vehículos premium Se paga pues Mil, dos mil dólares Por un mantenimiento Hasta un poco más Si hay que cambiar O renovar piezas Ya los valores Suben bastante Entonces fíjese Cómo ese impacto Seguramente va a cambiar A futuro Porque las nuevas generaciones Van a ir cambiando En su forma De ver las cosas Y de pensar Y de adquirir Los productos Hay gente que va a decir ¿Para qué voy a comprar esto? Ya no me interesa Comprarlo Solamente lo alquilarán Por lo tanto Entonces Las baterías De vehículos eléctricos Las más pequeñas Van a ser Las más funcionales Antes que las baterías Grandes Así que tomen en cuenta Esto Para que cuando elijan El vehículo Sea un vehículo Pequeño No sea tan caro Adecúenlo siempre A sus necesidades Opten si Por un vehículo Eléctrico Vean la forma De cómo Eh Hacerle Las recargas Vean dónde están Los Las hectolineras Para que eso No le genere Problemas Para que cuando Ustedes vayan A recargar Puedan hacerlo Sin ningún problema Ya en algún momento Seguramente Le pondrán En sus casas El cargador Donde ustedes Pueden cargarlo Sin ningún problema Se compran el carro Ponen el enchufe Y lo cargan Las ocho horas Cuatro horas O seis horas Que puede de repente Tardar La recarga De la batería Del vehículo Y de esa forma Ustedes ya No se complican La vida Y tienen Un mejor esquema De ver las cosas Fíjense cómo esto Puede ir cambiando Puede ir evolucionando Los vehículos eléctricos Nos van a dar Una nueva mirada Una nueva forma De entender La vida realmente Voy a regresar En el cuarto segmento Para hablar De inteligencia artificial Ligada A los vehículos eléctricos Que es Lo que realmente Deben empezar A pensar Ustedes Olvídense Ya de los vehículos A combustión El vehículo A combustión Es muy caro No solamente En el tema Del Del producto Que le vamos a poner Para que nos traslade Es decir La gasolina O O el Diesel Esos dos productos Son muy caros Entonces hay que pensar Un vehículo eléctrico No El híbrido Tampoco Porque el híbrido Tiene un motor A gasolina O un motor A combustión Y le vamos a tener Que poner gasolina Y Y Electricidad Entonces ya vamos a tener Doble gasto Entonces Es preferible Comprarse El vehículo Eléctrico Mejor Eso Es lo que va a durar Y hay marcas Que están entregando Por su batería Es 8 años En el caso de Tesla Entrega 8 años De garantía Con su batería Las otras marcas Se han alineado También a ese esquema De Tesla Y eso es lo que Estamos ofreciendo Pero Mejor Es alquilar El vehículo En lugar De comprarlo Para que no se complique La vida Voy a regresar Entonces En el cuarto segmento Para seguir hablando Más De vehículos Eléctricos